A mi izquierda el alto mar Va mezclando su color Con el cielo limpio de la mañana Todo se viste de luz Cada sombra se ha acostado Dos estrellas hacia atrás se han quedado Vuelvo sobre la bahía Ligerito con humilio Grito de alegría Vuelo sobre el mar sereno Hacia mi resurrección El diablo está enojado Dos gaviotas a mi vera Me acompañan en alturas Escuchamos la canción de la brisa Nuestra sombra exagerada Se recorta en el sendero Donde mil espejos Chispea un plata Vuelo sobre la bahía Ligerito con humilio Y grito de alegría Vuelo sobre el mar sereno Hacia mi resurrección El diablo está enojado Buenos días Buenos días lindas casas Vuestros blancos corazones Abren sus ventanas Abren sus ventanas a los perfumes Abañiles sobre el techo Me saludan con la mano Una moja en bicicleta Una moja en bicicleta Sonrida Vuelo sobre la bahía Ligerito con un niño Grito de alegría Vuelo sobre el mar sereno Hacia mi resurrección El diablo está enojado